Bueno, fíjense, desde allá abajo del estacionamiento, que es esto que está aquí, ahí se ve la moto entre la... Ese es el estacionamiento ahí, caben sus cuatro carros, por lo menos tres carros fáciles ahí. Y esto viene siendo el trapiche, donde estamos ahorita. Ahí se ven las calderas al pelo. Ahí se ven las calderas. Este, el terreno es hacia arriba, que es ese cañaveral que se ve hacia allá. Que ya lo vamos a subir. Y este es el motor y la molienda. Y tienen las cañas listas, parece que mañana van a empezar a moler. Aquí están los motores, este bicho está activo, activo, activo. Por aquí tenemos un burrito allá. Ahí está el burrito. Bueno, es un sitio bastante agradable, también tiene una tremenda vista. No sé si ven, ya vamos a ver si ven la montaña desde allá. Y así va llorando en la cama, sí. Ahí se ve la montaña. Ahí se ve la montaña. Está allá a 20 kilómetros de Caracas. Sí, me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Seguí durmiendo y a la mañana ya no me venía casi. Ahorita, después de que nos den luz verde, le damos al... ¿Será que subimos nosotros, Leo, por ahí para arriba, a ver? Claro. Bueno, ya venimos, herman. Vamos a dar una vuelta. Si quieres venir. Vamos a dar una vuelta por aquí rapidito. Vamos a recorrer la parcela un poco por... Y... ¡Sí! Y para que vean la vistica un poco. Esta es la vista. Tiene su tanque. ¿Ves? La montaña. Allá abajo se ve la casita. Vamos a tratar de subir en lo más alto. Lo más alto. No sé cuánto terreno tiene. Pura caña por aquí. No sé. Está limpio, por lo menos. Pero es una caña que está limpia, no es como la de Virgilio. O sea, es un trapiche que está totalmente operativo, que se pudiera arrancar a trabajar. De una... Para que por lo menos se mantenga la finca. La casa me gusta más la de... ¿La de Virgilio? No. ¿La de Daniel? La de Daniel. La de Daniel. La de Daniel es una belleza. Que te la voy a... Que hoy la vamos a grabar también. ¿Ves? Bueno, yo voy a apagar aquí. Porque esto es pura caña. ¿Ves? Y ahorita... Grabo cuando esté arriba, ¿ok?